¡Suscríbete al canal! ¡Hola a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Gibi y aquí estamos en un nuevo vídeo para mi canal Bueno, el día de hoy estamos aquí en BadLayon y vamos a jugar unas duels con XRatijan Y esto ya cuenta, compañero, te voy a machacar Te voy a reventar cabeza almendra Te sigues riendo dos veces Porque resulta que yo soy subnormal Y todos lo sabemos ¡Muerte! ¿Te das cuenta que te has muerto como la última vez con el arco? Sí Mola Pues resulta Que ya habíamos grabado estos cinco duels Pero Yo soy subnormal y no me grabo el audio, ¿sabes? Espera, voy a ver si lo estoy grabando ahora, ¿vale? Sí, sí, sí ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Se ha venido un riso No se puso demasiado ¿Quieres dejar el arquito? Solo me ganas porque me quitas vida, ahora tonto No me hace falta el arco, crack No ves tu vida y ves la mía Eso es un hack, o sea, a mí no me jodas Vete, vete, puta El bobo spamator, luego se queja de mí Vete, puta Maricón ¡No! Qué gritillo, tío No me jodas ¿Por qué? Los hacks, tío Hay un poco de De Kill Laura en tus hacks Hay un poco de nada En tu habilidad Lul Esto ha sido muy hardcore ¿Qué quieres dejar el puto arquito De niño rata? Que me usas ¿No ves? Te he follado, niño rata Te has quedado a 5 Y yo estaba a 7 Sí, antes a quién has follado Tu madre No, a la de Craxos Que es más sencilla Es una fabilona Es la típica Madre salida Tío, si es el 360 ¿Quieres dejar el arquito, tío? ¿Y tú quieres dejar de ratear con él? Con la mierda esta ¿Con la mierda qué? De echarte otra rata patas y ponerte bloques Joder, yo me tapo de tú ¡Cámbemelo! Yo flipo Puta mierda de bloques Es tanto tonta práctica para nada, tío Porque me mates todo el rato Cuando necesito poner los putos bloques bien Siempre me falta uno de altura, tío Es como me cago en la puta Sí, tío Lema ¿Quieres dejar? Pero tú te ves A ver, es que... Si por ti fuera dejabas el stack de flechas Sí ¿Te imaginas? Las únicas veces que... Que yo me quedo sin healing últimamente aquí en Badlion Es cuando uso, yo que sé, medio stack de flechas Pero el otro usa en stack entero Niño ratón, efetón Pero... Eres un... Una... ¡Mierda! ¿O cómo? ¿No ves? Como si una flecha me te pones a matar en serio No, la flecha me mata Pero tú mira cuántas días tienes tú y mira mi vida ¡Pero es por la puta flecha! Claro He aprendido a hacer robots ¡Pam! Bueno, no me sirve de nada No me lo creo No sé cómo... ¿Me das tú dos flechas antes de que yo te dé? No es posible Pero cómo me das más dos flechas Y no soy capaz de darte De comerme la gapel, tío ¿Te ganaste a tres en serio? Sí, acepta al puto duelo Mira, tío, como antes Mira, tío, como antes Te gané tres No, pero ahora me ganaste a más Antes me ganaste a medio Me cago en la puta No, a uno Me ganaste a medio y a uno O a uno y a uno con cinco No, y a cuatro con cinco Y yo te gané a dos Y la otra no me acuerdo Yo lo tengo grabado, ¿no? Los hacks Primo Que voy a GG10 Y tú vas GG5 Y luego otra voy a GG5 Ay, mi agua, tío Que no la recoge el puto No se recoge, ya es como la lava, tío Me cago en tu prima ¿Quién va a sacar el arco? Tu prima En la que te odia No sé qué intento hoy Estos son Estos son ya los Los tres duels que cuentan Nosotros eran de práctica ¿Sabes, compañero? Me estaba dejando ganar Me estaba dejando ganar, ¿sabes? Lo voy a subir todo Me estaba dejando ganar Sí, sí, sí Me estaba dejando ¿Quieres dejar el puto arquito? O sea, psicológicamente me mata el arco No es el daño que me haga Me mata Me mata Ya Me deja tonto Me deja cracks ¿No ves? Ya no sé ni lo que hago Con tu puto arquito Los cojones ¿No ves? Mira, me vuelvo hiperactivo Ha sido muy bueno Un salto para atrás Joder, con el puto arco Te juro que te lo vas a comer, ¿eh? No te he visto usarlo en UHC en mi vida Porque nunca me hago arco Ahora tengo flecha Pues hazte un puto arco ¡Deja el arco! Te voy a hacer gg-ten No, mentira Pero te voy a matar Jódete, puta A tres Yo dije que estas eran las de verdad Te voy a rectear Niño, rata Yo voy siendo estas las de verdad Tres veces, sí Mentira Es que es en lag, tío Te juro que si me quitan el arco Te gano todas Porque moralmente Me deja tonto ¿Quieres parar? ¡Que ya no sé qué putas estructuras hacerme! Tío, apene mal He gastado ¿Te das cuenta que he gastado El stack de bloques entero? Casi Gracias por dejarme cambiar Los bloques No pasó nada, tío Un placer Me cago en tu puta madre Si es que ya te he pedido venir Cuando te giraste Es tan difícil venir A Mele, tío Pero si cuando voy a Mele, te gano Ya se nota, ¿no? Las dos veces que has venido a Mele, te he ganado Ahora, las dos seguidas A que hicieron las demás partidas He ganado Quedo como ganadores No has visto que he ganado estas dos No, yo subo todo Pero estas dos veces gané No, yo te dije que eran las que importaban, tío No, te jodes que ganado Es que te acusas Venga, te la última No, estas las últimas Estas las de la última No, voy a hacer el peneban No, sí, voy a hacer el peneban Ah, que a lo que quieras Yo voy a hacer el peneban Peneban, 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 peneban Ahora, ahora sí Ahora sí Ya está feliz el niño Seguro que lo pone Sí, con música Venga, ahora hace el peneban Ah, muy bien Ahora sí Ahora sí Ya está feliz el niño Sí, tío Seguro que lo pone Sí, con música Y sin Sin, sin voz En plan, le echo un Gigi Ten Sin mejor Vale Y bueno, chicos Espero que os hayan gustado Estos duels Con niño y rata Maximus Vamos No, no me puedo tapar Puta mierda Espero que os haya gustado Ya sabéis que podéis dejar Un like Podéis comentar Podéis compartir el vídeo Con vuestros amigos Si es que tenéis No seáis como Craxos Puedes morirte Ya, ya te habías puesto Casco Casco, ¿no? Ya, ya De hablar de Craxos, tío Ya me quedo No, no Gaples Gaples Gaplero ¿Me he quitado tu lava? ¿Ril? No, me he puesto la otra La otra Sí, hombre Ya te lo pienso Llevo dos lavas Y me voy a intentar Bueno, chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis Dejad un like, comentar Compartid el vídeo Con vuestros amigos Ahí estaba Superpeneman Y... Si queréis más Superpeneman 800.000 likes Con 23 Centimos Por segundo Y nos vemos En la próxima Hasta otra Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!